HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. Queremos felicitar a Jamie que se encuentra de cumpleaños deseándole mucha dicha y que nuestro señor Dios le derrame muchas bendiciones de parte de sus abuelos Armando Lanza y Maritza Jacomé y toda su familia. Saludamos al hermoso príncipe para el amor más grande que una mujer puede experimentar. Hoy felicitamos al pequeño Alexander, hijo de nuestra compañera Mariel Arteaga. Dios bendiga su vida y guíe sus pasos de parte de su papá que lo ama mucho, su hermano Johan, su mami Alicia y su papi Juan y su tío Henry. Te amamos mucho chiquitín hermoso, que la pases bien. Feliz cumpleaños para el pequeño Tiago Kalel Ordóñez. Muchas felicidades le desea su padre, Olan Omar, y sus tíos y abuela hasta la travesía en La Lomita. Feliz cumpleaños para Astrid Nazaret más para Ona. Hasta Urrutias, que se encuentra de cumpleaños, hoy cumple sus nueve añitos. Que la pases bien al lado de su mamá, abuelos y primos. Muchas felicidades. Hoy queremos felicitar a un guerrero, y se trata de Marlon Zaret Pacheco Tinoco. Hoy se encuentra cumpliendo sus cuatro añitos de edad en Zacapa, Santa Bárbara. Les saluda toda su familia y que pasen un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para la hermosa señorita Heidi Mercado por estar cumpliendo un año más de vida. Hasta la buena vista, San José de Copán. HCH felicita a todos los cumpleaños en este día.